Bienvenidos, esto es Estrategas, un espacio para difundir ideas, poner el punto sobre las ideas. Hablaremos de publicidad, comunicación, creatividad y muchas, muchas cosas. Hoy nos acompaña Javier Salas. Bienvenidos. Muchas gracias, Javier, por aceptar la invitación. Bienvenido. Quiero que nos compartas, por favor, quién eres, cómo te defines, cómo defines a Javier Salas, qué hay detrás de este estratega creativo, exitoso. Primero, darte las gracias a ti, el agradecido soy yo. Realmente, qué gusto estar aquí con ustedes. Siempre es una pregunta muy compleja la que me estás haciendo, porque uno es el resultado de muchas cosas. Yo soy el resultado de muchas cosas. Por un lado, podría decir que en la parte profesional de mi vida, hoy soy un hombre plenamente satisfecho de lo que he hecho en estos 40 años que me he dedicado a la publicidad, pero soy producto de la desorientación vocacional. Parece increíble, pero yo estaba estudiando la carrera de contador público cuando tuve un paso muy furtivo por un negocio relacionado con la publicidad. Y ese paso tan ligero, tan somero, me dejó entrever que ese mundo era un mundo muy atractivo y que me gustaría estar dentro de él. Yo estaba, te digo, estudiando para contador público. De repente, un amigo mío, entrañable actualmente, amigo, trabajaba para un circuito cerrado de televisión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vendiendo publicidad. Y me dice, oye, ¿por qué no me ayudas y te vienes conmigo y salimos y vamos y vendemos? Yo no tenía idea de qué. ¿Vender qué, no? Te imaginarás lo primitivo que era ese circuito cerrado de televisión, el primero que se instalaba en el aeropuerto. La cámara haciendo tomas ahí todo el día de product shots, ahí en vivo, y tomando tableros de los que se iban cambiando manualmente con los vuelos, los números de vuelos. Y así fue que acompañé a este querido amigo a ver primero una agencia de investigación para que nos hicieran un trabajo, un perfil de cuál era la gente que iba al aeropuerto y cuál era su perfil en general. Y después ir a visitar a las agencias de publicidad para ofrecerles el producto. Finalmente duré poco tiempo en esa tarea. Entré a una cadena de tiendas de autoservicio, que en aquel entonces era la más importante que había en México. Bueno, entrar en el área financiera. Y sí, me estaba yo desempeñando, yo diría bien, tenía yo 22 años, y llevaba yo una buena trayectoria, pero no me gustaba lo que hacía. No me quejaba de nada, ¿no? La empresa era una muy buena empresa, mis compañeros de trabajo eran mejorables, el edificio donde estábamos era un edificio muy bonito, muy atractivo. En general, todas las condiciones estaban dadas. Tenía yo el horario para seguir estudiando y trabajando, pero no me gustaba lo que hacía. Y un buen día tomé la decisión de separarme de todo, tanto de la escuela como de mi trabajo. Pues como podrás comprender, hubo de todo tipo de posiciones, ¿no? Gente que me apoyó y que me dijo, qué bueno, y lánzate hasta gente que me dijo, pues estaba yo tonto, ¿no? Que cómo perdía yo el tiempo, que me iba a dedicar a algo que no tenía yo idea, que no sabía yo. Y de todo encontré. Finalmente, ahí mismo en esa empresa, el gerente personal me dijo, tienes algo con nosotros. No, al contrario, estoy feliz con ustedes. Entonces, ¿qué quisieras hacer? Me gustaría trabajar en publicidad. Pues vente a comer y en la tarde nos vemos. Y en la tarde de regreso me dio un papel, me dice, presenta ante el departamento de publicidad y empiezo hoy a trabajar en la tarde. Lógico, como auxiliar administrativo, ¿no? Para llevar las compras, para llevar las cuentas, los presupuestos, todo aquello que entraña la parte de la administración. Finalmente, a los dos años, yo era subgerente de producción y publicidad. A los cuatro años era el gerente de publicidad. Al poco tiempo me invitaron a trabajar a Televisa. Sí era mi mundo, ¿no? Sí era mi mundo. Sí es el mundo donde yo he vivido feliz, inmerso de él. He sido cliente, he sido medio y ahora soy agencia. O sea, prácticamente he estado en casi todas las posiciones. No he sido productor, ni pienso serlo. ¿Cómo defines la publicidad mexicana? ¿En qué etapa está actualmente? ¿Hacia dónde va la publicidad mexicana? Yo creo que la publicidad mexicana, como la publicidad en general, ¿no? en el mundo está sufriendo una transformación muy grande y es fácil explicarla, no es muy complejo. La publicidad, desde que yo recuerdo que existe la publicidad, ha sido una actividad, una fórmula, que va íntimamente ligada al desempeño de los medios. En sus orígenes allá en Estados Unidos, donde los periódicos empezaron a observar que ellos eran un buen medio para anunciar ciertos productos o marcas, y eran productos en su mayor parte en aquel entonces, empiezan a surgir ahí las figuras de los agentes que te vendían el espacio de publicidad en el periódico y te resolvían el problema haciendo el anuncio. Ahí empiezan a surgir los primeros agentes. Pero eso, a la vuelta de los años, se va profesionalizando más y surgen medios como la radio, que empiezan a darle una forma diferente a los anuncios. Después viene la televisión, que evidentemente fue un parteaguas. Y nuevamente empieza el aprendizaje, qué hacer con ese medio que parecería que iba a acabar con todo, con la radio, con la prensa. Incluso hubo quien decía que hasta con el cine. Qué cosa más inexacta. Y no, en realidad todo se va conectando, todo se va interrelacionando y empiezan a jugar los medios un papel diferente. Si vemos el momento actual, estamos en una etapa de esas. Es decir, toda esta parte de la parte digital que estamos viviendo y de la comunicación interactiva, donde ya no nomás hay un emisor de mensajes, sino hay forma de recibir también el mensaje de regreso. Pues están cambiando las formas. También hay quien pronostica que la publicidad ya como tal se va a morir. No es cierto. Nada de lo que existe va a dejar de existir. Cambia. Y muchas veces cambia el uso, la forma en que se emplean los medios. Pero los periódicos siguen existiendo. Muchos de ellos están migrando también, evidentemente, a la parte digital. Y habrá que ver cómo va a haber un acomodo entre las cosas. Las radios se han transformado y en muchas partes del mundo las radios son satelitales y tendrán aplicaciones que incluso no nos imaginamos en alguna época. La televisión como tal, el broadcast y todo esto, pues está tomando papeles. Y la televisión restringida también está tomando papeles. Y empezamos a ver aquellas cosas que desde hace 20 o 30 o 40 años McLuhan y muchos de ellos hablaban. Y empezamos a encontrar cómo empieza la gente a hacer su propia programación. Se empieza a customizar muchísimo el asunto de los medios. Y ahí está la publicidad. Metida en todo ese mare magnum de cambios. Ahí está la publicidad.